Mi corazón late, es una pena que llevo adentro Ok ok, muy buenas, esto es Rodolfiño Vlog acá por este canal No olvides suscribirte a lo que es Twitch y también a lo que es Instagram y nuestro canal de Facebook Hoy vamos a reaccionar a este video clip del rap boliviano, trap boliviano y reggaetón y demás Estamos hablando de este artista que es parte de lo que es Cruz Santa Que hace un par de meses salió de la cárcel y está de vuelta con más música La verdad me comentaron por Instagram para poder reaccionar a este video Así que vamos a reaccionar junto con ustedes Este video se llama Ojos Partidos, es de Angel Oso junto a Chino Parche Y como mencioné hace un momento son parte de lo que es Cruz Santa Veamos el video Bueno y vemos a Angel Oso con los billetes Y también ahí vemos a la chica del video que sería la modelo Se ve bastante bonita Me gusta verte así cosas son Wow empieza bastante movido y algo tranquilo Suena a una especie de reggaetón Reggaetón No se Risa Y que el humo al viento se vayan con esa brisa Tú me Mona Lisa Mirada que a mi me hechiza Ella ella fuma creepy Hasta que se hace ceniza Fuma creepy Creepy La verdad no se que es Pero si es que sabe bien aquí del grupo de De acá pueden comentarlo para explicarme que es creepy Es mucho bastante creepy Pero nunca me he animado a buscar o animarme a buscarlo por Google O algo así O algún estupefaciente Diferente Le agarro y ella no fuma cigarro Porque ella conmigo pasa bueno rato Un amor de locos lo demás no me interesa Un amor de locos lo demás no me interesa Tú eres más hermosa que toda esa niña fresa Tú eres más hermosa que esa niña fresa Asemejo o asumo que Habla de que Habla de que Por más que tengan dinero No se compara esta chica con Con ellas digamos Entonces Niña fresa creo que son Gente que tiene dinero O mujeres Son hijitas Un amor de locos lo demás no me interesa Tú eres más hermosa que toda esa niña fresa Y cuando nos juntamos me encanta Es muy divertido Cuando Como dijo Algo divertido Los ojos hechos partido Los ojos Bastante volados Algo así A lo que entiendo Habla de De divertirse Con una chica Que ama o que quiere Y Simplemente eso no La pasa bien A su estilo Y Y disfruta el momento Cuando nos juntamos Me encanta Muy divertido Todo es joke Tirado con los ojos La modelo es bastante Bastante sexy No en todo el video Estaba Ahí vemos a Chino Parchi ya Rapeando Chino Parchi diré Si Chino Parchi Está completa Y con quitar la puerta Anda dispuesta Como a mi me gusta Y esta suelta Me una santa Y bailando La encontré Se contrataron A una bastante bonita Modelo Algo también que voy a recalcar Es que Se lo ve En Chiloso Bastante Productivo En el tema musical Desde que salió Y se ve Que Está disfrutando Hacer música Y todo Yo pienso Que tiene también Detrás De todo esto Apoyo De bastante gente Que lo conoce Y es bastante bueno Porque Aporta La cultura urbana Contra la moviendo la cola Le gusta el ron Con coca cola Le gusta los liches Y la rocola Y esta de moja En todas las hojas Anda de party Con billetes Y en Anda con Mari Pa pasarla bien Se siente rey Y ella tiene Se quiere Una guardia Necesaria Pa tomar Con quien Sonada La pinta De Nuestro brother Angeloso Por ahí En los créditos Le di que Apoya Bliss in store Y también Otras Apoyes No Para hacer el video Esas transiciones Bien Por el productor Porque hizo Un buen trabajo Con la parte Del video Quiero Una guardia Necesaria Pa tomar Con quien Me gusta Verte Así Con esa sonrisa Y que el humo El viento Se vaya Con esa Mierda La mina Bota Humo Igual se ve Eso genial Y en una cámara Que se yo Especial de cámara Risa Y que el humo El viento Se vaya Ay Se ve genial Esto Con esa brisa Tu me Y también Se escucha Bastante interesante La canción Una lisa Mirada Que a mi Me hechiza Ella Ella Fuma Creepy Hasta que se hace Ceniza Y lagar Fuma Fuma Creepy Ella no fuma Cigarro Le gusta Le alucine Pero nunca Lo catarro Le gusta andar Conmigo Y le gusta Como la trato Porque Este Esto pienso Que es una imagen De algún evento En vivo Porque hay gente Acá Mierda Furioso Y no suena Acá Pero Un amor De loco Lo demás No me interesa Tú eres más hermosa Que toda esa niña Presa Un amor De loco Lo demás No me interesa Tú eres más hermosa Que toda esa niña Presa Y cuando nos juntamos Me encanta Es muy divertido Los dos Echaos Tiraos Con los ojos Tos partido Y cuando nos juntamos Me encanta Muy divertido Todo hecho Tirado Con los ojos Tiraos Con los ojos Tiraos La canción En mi caso No me tiro Aprendida Tiraos 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 Ahí tenía la canción Ojos partidos De Angeloso Junto a Chino Parche Parte de lo que es Cruz Santa No hay más crédito No sé Ahí están Los apoyos Bliss and Stored Donay Style Adonai Style Carnia Y Gabriel Sillers ok tenías el vídeo de angeloso juntos partidos no olviden apoyar este canal y seguimos en twitch en youtube en instagram y nada un gran saludo para angeloso está haciendo bien con la música vayan a poderlo vayan a ver el vídeo vayan a hacerlo crecer en reproducciones también para chinoparche y también para croma es interesante no ahorita que estoy pensando en eso es interesante que los tres hagan una canción la canción nueva corona que los chino parche como grupo como cruz santa yo sé que son hacen canciones independientes como en este caso pero también ser interesante como grupo para qué tenga más peso asumo que cuando están juntos tiene un poco más de relevancia en el tema d de que se yo de escuchar y decir el grupo está completo y demás es que nada un gran saludo pero pero viene otra vez y buena onda también a la modelo que todo el equipo de angeloso que hizo posible este vídeo bendiciones rodofino blog of expert bye mi corazón mi corazón late es una pena que llevo adentro al suelo del terreno que no es perfecto lo que influye cada pensamiento cae en un torrente y nadie se arrepiente es la misma tormenta cae en gotas de dolor como en la lluvia al sol